He resultado gravemente herido en un grave accidente de tráfico. Estoy conectado a un respirador artificial para mantenerme con vida. Tras el accidente estuve en coma. Mientras estaba en el hospital, tuve una experiencia cercana a la muerte. Cuando desperté, estaba en un lugar precioso. Había luz por todas partes y entraba luz de todas partes. No había oscuridad en este lugar y nada estaba en la sombra. Me miré la mano y la luz la atravesaba. Pude ver que mi mano era transparente. Esto no me sorprendió, pues aquí había muchas otras cosas peculiares. Mientras caminaba con esta hueste celestial, su rostro brillaba con luz. Supe que esta hueste celestial era Jesús. Éramos como amigos que no habíamos visto en mucho tiempo. Caminé con Jesús. Caminábamos por un hermoso jardín. Todo en este jardín brillaba con luz. El sonido del agua corriendo en el río era como una bonita pieza de música. El agua era tan clara. Quería agacharme y beber un sorbo de agua. Cuando cogí el agua con la mano, me atravesó la mano. En cuanto toqué el agua, sentí que también estaba viva. Me recibió con los brazos abiertos. No puedo describir esa sensación. Sentía curiosidad por todo lo que había en el jardín. Jesús estaba a mi lado todo el tiempo. Podía sentir su amor y su preocupación por mí. El amor que sentía era indescriptible. Ahora tenía que tomar una decisión, podía volver a la tierra y continuar mi vida o quedarme con él en el cielo. Todos sabemos que es una decisión difícil. Por un lado está el dolor de mi familia y por otro una nueva vida para mí. No quería ser una persona egoísta. Jesús me dijo, si decides volver, podrás ayudar a muchas personas que están perdidas. Ahora puedo ver el hospital al mismo tiempo. Mi marido me cogía de la mano y me hablaba. Cuando vi esta escena me sentí muy triste. Quería volver a la tierra para seguir viviendo con él. El deseo de mi corazón fue escuchado por Jesús. Volví a mi cuerpo. He cambiado mucho desde que pasé por esto. Ahora veo poco la televisión. Ahora prefiero escuchar música relajante. Estoy muy agradecido por el accidente y por la gran fuerza espiritual que he adquirido a pesar del daño que le ha hecho a mi cuerpo. La mayor razón por la que Jesús me ha devuelto la vida es para convencer a todo el mundo de la realidad del cielo. Jesús es como una familia para nosotros. Esta creencia ha influido en mi vida. Me encantaría compartir mi historia con todo el mundo. Porque eso es lo que he vuelto a hacer. Dios está contigo. Después de escuchar la primera historia, ¿crees que el cielo existe de verdad? No dudes en dejar tu opinión en la sección de comentarios. La segunda historia también es de una señora. Sufría de asma grave. De camino al hospital, su corazón dejó de latir. Llegó al cielo y se encontró con Dios. Dios también le hizo un regalo. Comencemos nuestra segunda historia de hoy. He sufrido de asma desde que era niña. Era especialmente grave cuando cambiaba la estación. Era tan grave que tuve que ser hospitalizada. En otoño de 1999, hacía mucho frío y me costaba respirar. Mis pulmones dejaban de funcionar poco a poco. No tenía fuerzas para hablar. Mi hijo estaba acostumbrado a mi estado. Llamó al número de urgencias. Entonces, me desmayé. Mi conciencia seguía diciéndole a mi cuerpo que se levantara rápidamente. Pero por más que lo intentaba, no funcionaba. Así que me rendí. Me lo tomé todo con calma. Ahora me sentía muy tranquilo y no tenía miedo. Me envolvía la oscuridad. Podía sentir mi presencia. No sé si estoy en un túnel. Porque allí no podía ver nada. Empecé a moverme sin control y mi velocidad era cada vez mayor. No sé cuánto tiempo pasó, pero una luz apareció delante de mí. Esta luz iluminó rápidamente todo mi cuerpo. Aquí estaba muy relajado. En la oscuridad, detrás de mí, vi a dos personas. Se acercaban a mí. Tenían un aspecto muy malvado y de sus bocas salía un silbido grave. Cuando estaban a punto de agarrarme, pedí ayuda a Dios. Unos segundos después, un ángel apareció delante de mí. Cuando los malos vieron al ángel, entraron en pánico y se escondieron en la oscuridad. Este ángel era muy alto. Parecía muy fuerte. Me sentí abrumado por el amor. Este amor era tan puro y fuerte. Detrás del ángel, vi algo que nunca olvidaré. Tenía el pelo blanco muy largo que era ondulado. Parecía más suave que nada que hubiera visto antes. También tenía una larga barba que le llegaba hasta el pecho. Su piel parecía muy sana. Era tan perfecto. Llevaba una túnica blanca con bordados dorados en el cuello y las mangas. Sus ojos eran muy hermosos. No sé cómo describir el color de sus ojos. Era un color que nunca había visto antes. Cuando le miré a los ojos. Se me revelaron todos los secretos del universo. En el momento en que le miré a los ojos, supe que era Dios. Me dijo, te quedan dos tareas por cumplir y todavía no puedes volver aquí. Entonces aparecieron dos ángeles. Llevaban trajes parecidos. Me dijeron, no te preocupes, te escoltaremos y nadie te hará daño. Me guiaron a través del universo. Al acercarnos a la tierra, desaparecieron. Pero pude sentir su presencia. Hasta el día de hoy, todavía puedo sentirlos a mi lado. Cuando volví a despertar, me encontré en una ambulancia. Me habían devuelto a mi cuerpo. Tenía un tubo en la nariz que subía hasta el pecho. Había una bolsa de goma a mi lado y alguien la apretaba una y otra vez. Me ayudaba a recuperar la respiración. Sentí una oleada de náuseas y ganas de vomitar. Agarré la mano de la enfermera. La enfermera estaba conmocionada. La enfermera me ayudó a reorientar la cabeza. Me sentía mucho mejor. Cuando llegamos al hospital, el médico me puso una inyección. Poco a poco recuperé el aliento. Los médicos estaban asombrados. Me sentí como si fuera un milagro. Porque mi corazón había dejado de latir. Cuando volví, me costó adaptarme. Porque estaba de vuelta en un cuerpo estrecho. Dios me dijo que aún tenía una misión que cumplir, pero yo no sabía exactamente cuál era. A veces incluso envidiaba a los ancianos que se morían. Porque sé que hay una vida mejor esperándoles. Una vida mejor en un lugar diferente. Hecho tanto de menos ese lugar. Quiero volver, siento que ese es mi verdadero hogar. Gracias. Gracias.